El español es un idioma en plena expansión. Actualmente hay cerca de 500 millones de personas que lo hablan en el mundo. Soy de Japón. Soy un chico italiano. Soy de Brasil. Soy inglés. Soy de Alemania. Soy de China. Soy de la India. El Instituto Cervantes es la institución española que difunde el español y otorga los diplomas de español como lengua extranjera, DELE, en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Los DELE son títulos oficiales de español de amplio reconocimiento internacional. El esfuerzo tiene recompensa. Aprobar significa haber logrado el éxito en el aprendizaje del español y, por lo tanto, disponer de un diploma que lo acredita para toda la vida. El examen DELE es una oportunidad muy buena porque es un examen oficial. Otra de las ventajas que tiene es la validez indefinida. No caduca. Los DELE acrecientan considerablemente las oportunidades de encontrar trabajo o mejorar la categoría profesional. Quiero aprender español para mejorar mi currículum vitae. Son diplomas con cada vez mayor reconocimiento internacional por parte de empresas e instituciones, escuelas de idiomas, cámaras de comercio y fundaciones. Para mi trabajo en Brasil es muy importante. El español es el segundo idioma más hablado en las empresas de Brasil. También posibilitan el acceso a estudios de grado, de posgrado y a becas que requieran de un determinado nivel de español. Espero que tenga ventajas para mi admisión a la universidad. Y, además, permiten conocer la amplia y diversa cultura en español. DELE es español con garantías. DELE. Excelencia en español. Gracias. 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 Gracias.